hola qué tal estamos por aquí vale me paso para deciros que os vamos a enseñar en este vídeo la nueva master miss y touch que nos ha mandado vamos a ver básicamente cómo de qué se compone y la función así por encima y me podéis dejar en los comentarios abajo qué función interesaría que os demostrará en un vídeo para saber cómo funciona cualquier cosa vale las recetas que queréis hacer y todo pues nada no me enrollo y vamos a ver el vídeo de la nueva master miss y touch pues comenzamos esta sería la nueva vale voy a enseñar primero las piezas y después os enseño el tema de la pantalla esta es la nueva como veis es táctil tiene aquí un botón el vaso es de más capacidad que la otra el cubilete este de plástico que si hacemos así está un poco duro con una mano la verdad ahora lo podemos sacar vale va a presión a ver lo introducimos de nuevo esta tiene un cierre de seguridad mejor sería por aquí por aquí a ver si puedo con una mano que es un poco complicado pero como veis se van girando es que se cierra con más como una olla a presión vale veis ya lo tenemos sacado y sería la tapadera ahora veríamos el cestillo no veis es más chiquitito y más anchito y el tema de la jarra es de acero inoxidable que va perfecta para que no se nos pegue nada y sé y las cuchillas se extraen tal que así para volver a introducirlas y encajarla si puedo es que estoy viendo por él así vemos que se quedan encajadas vamos a guardar el cestillo ya después lo cerraré por aquí tenemos un gran accesorio la vaporera de cristal estupendo tiene dos válvulas aquí para que salga el vapor y esto es una alegría que sea de cristal vamos súper cómoda de de abril de abrir nuestra tapadera como veis es bastante grande en la tapadera esto es muy profundo es más grande que la otra de hecho vamos esto es aquí puede caber perfectamente un pollo para hacerlo esto no se extrae o sea que es mucho más fácil para limpiarla pero para colocarla le ponemos esto esto primera diferencia que veo aparte de que la jarra es más grande y tiene mayor seguridad la tapa que esto directamente como podéis ver por aquí se encaja al al vaso sin la tapa se encaja directamente o sea que podemos estar haciendo cualquier cosa aquí y el la va a poner arriba de hecho vamos a hacer vídeo de ese tipo bueno por aquí vemos también una paz una pala removedora para remover nuestros guisos y demás nuestra mariposa vale esto y esto va directamente encajado lo voy a enseñar porque está muy bien mirar quitamos el cestillo quitamos la cuchilla y no hace falta poner protector de cuchilla ni nada va encajado tal que así ya está esto sería la mariposa lo mismo encajada es mucho más cómoda más fácil de utilizarla después tengo también la pala que es más rígida y de mejor calidad que tenemos el enganche para como vaya a ver a continuación coger el cestillo veis otra cosita más que tenemos por aquí esto es un procesador de alimentos vale os enseño a grosso modo mira esto es el palitro que que se encaja tal que así ahora cogeremos nuestro procesador con cuidado eso sí de no cortarnos lo tenemos que coger tal que así para que no nos cortemos y lo podemos lo encajamos veis pues ahora mismo tengo yo está sola va por arriba que sería para rayar que digo mira pues lo quiero hacer pero para hacer como tipo en julianas con una mano es un poco complicado pues veis se quedaría ahora mismo que tengo la pegatina pero no lo usado así iría girando y cortaría nuestras verduras para esto tenemos que utilizar esta tapa que como veis la encajaríamos así lo mismo veríamos para acá la encajamos bien vale y por aquí introducimos las verduras que queramos cortar esto es nuevo de este modelo los anteriores no lo tenían por lo que bastante bastante bien la verdad bueno por aquí yo creo que vamos a dejar esto puesto más o menos estos son los accesorios que tenéis el libro siempre leeros los lo aconsejo para saber cómo se utilizaría pues estos serían básicamente los accesorios vamos a ver vamos a ver el tema tenemos aquí el interruptor que sería pulsarlo y se nos enciende aparece esta pantalla primero y ahora se irá cargando la primera vez que lo vayáis a usar vamos a ver que se nos cargue bien la primera vez de dos formas en el libro lo que estaba diciendo la primera que lo usé y en el libro viene como como meter del wifi y demás por aquí venía aquí mi primera puesta de marcha y aquí es muy simple es intuitivo todo seguir los pasos vale y os dirá también por aquí os muestran la limpieza por ejemplo que está aquí como interesante y muy fácil y os va a explicar perfectamente cómo va esto bueno cuando lo acendemos ya tenemos el wifi todo metido pues tenemos esta pantalla que sería podéis utilizarlo tal que así con él con el cursor este me pero también podría hacer así si queréis las temperaturas aquí los tiempos que digo pues voy a meterle a la minutos veis tenéis hasta 90 minutos podéis ponerlo vale y esto serían las velocidades así tiene 12 velocidades vale o así también vamos como queráis primera cosa diferente le damos aquí tenemos giro inverso por lo que no hace falta poner el protector para que no nos corte los alimentos le damos ahí y sin problema aquí tendríamos el peso veis el peso se hace con la tapa puesta bueno o así también vale si queréis si queréis con la tapa puesta le ponía arriba el cuenco lo que queráis o vais echando aquí directamente y vais pesando vale que lo queréis empezar de nuevo porque había hecho ya la leche y os pesa 100 gramos no pasa nada le dais a tarar y se pone otra vez a hacer como termine y le dais a finalizar ya que así podía hacer en modo manual o aquí tiene los ajustes pero esos aconsejos que os los leáis en el librito mejor vale aquí tenemos el menú de todas las recetas que tenemos la podemos ver tal que así vemos aquí la podemos buscar tenemos ahora mismo 140 recetas vale tenemos un montón por categoría le dais aquí a la lupa podéis poner lo que queráis vamos a poner por ejemplo no sé crema vale crema le damos ok veis no saldrían todas las cremas que hay vale tenemos de a la zeta vamos a ver por ejemplo aquí queremos hacer cocina guiada pues aquí tendríamos todos los ingredientes los preparamos aquí si queremos leer un poquito la receta antes y los comentarios de los que crean la receta el utensilio que vamos a utilizar y aquí le daríamos al play te va indicando poquito a poco y le vais dando aquí veis y ya pues ya haciendo lo que dice aquí básicamente vamos aquí de tenga de tengamos la interesante también estos son varios menú esto sería un menú para amasar este para cocinar al vapor cocina a fuego lento para hervir el peso que también podemos ir directamente aquí arriba aquí tenemos para hacer para turbo para picar y el procesador de alimentos que eso sería para utilizar lo que os he comentado antes esto de aquí vale en el libro ya os digo que todo viene muy bien explicado vale pero que si en algún momento queréis que hagamos algún vídeo concretamente de alguna de las funciones o alguna receta en especial cualquier cosa se puede hacer sin problema me lo decís y lo hacen pues nada esto significa que tenemos la jarra abierta por lo que no podemos darle a empezar porque por seguridad no tenemos la tabla puesta y nada y básicamente es esto ya estaremos probándola haciendo recetas de hace tanto guiadas como improvisadas recetas nuevas que ya también se la facilitaremos a luz house para que las ponga aquí en el menú para que todos los tengáis y nada y básicamente es esto para mí es una suerte poder colaborar con ellos y poder crearles recetas estoy eternamente agradecida que esto ha sido gracias a vosotros por haber estado tanto tiempo conmigo y nada y lo dicho ya sólo nos queda empezar a cocinar que os suscribáis que le dejáis a vuestros amigos que se suscriban que lógicamente vamos a hacer recetas con ésta tanto con ésta que aquí está todavía no se me no se me va a quedar atrás seguiremos con ésta también pero claro ahora mi intención es probar lógicamente ésta crearemos menú porque se puede cocinar en varios niveles hacer un menú entero para un día y nada y poquito a poco pues iremos dando a conocer esta gran máquina que tenemos aquí nada lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo suscribiros podéis hacer cualquier receta de esta máquina la podía hacer con la otra y viceversa vale a lo mejor hay que cambiar algunas cosas pero yo creo que básicamente se puede hacer igual nada suscribiros darle likes activarme la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo dejadme en comentarios qué recetas queréis que hagamos y que si queréis que hagamos alguna que ya está hecha con la otra máquina si queréis hacerla con ésta también la podemos repetir y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo